El conjunto de Inter Playa del Carmen hace unos días se encontraba viajando para la tarde noche llegar a donde escribiría un capítulo más del gran torneo que han tenido. En esta ocasión todo se iba a llevar a cabo en el estadio Sergio León Chávez para disputar el duelo frente a la trinca fresera que llenaba sus gradas con sus aficionados que se dieron cita para apoyar a su equipo. Los dirigidos por el profesor Carlos Bracamontes se mostraban listos para disputar este duelo y seguir soñando con el campeonato. El conjunto playense tenía la oportunidad en este partido de irse con todo en busca de un gol que le diera mayor seguridad para el juego de vuelta en la unidad Mario Villanueva Madrid. El central dio el silbatazo inicial y la pelota no se hizo esperar y comenzó a rodar en el terreno de juego en donde los locales rápidamente se iban a ir apoderando de la esférica en los primeros minutos que se esperaba que el conjunto fresero se creciera debido a la afición que se encontraba apoyándolos en el estadio. De a poco la trinca fue generando oportunidades buscando a la Pantera Granados en cada oportunidad que tenían para la fortuna del Inter el regreso de Carlos Calvo y la seguridad de Rafael Amador daban una tranquilidad a la línea defensiva del conjunto visitante. Pese a tener esa seguridad lo cierto fue que durante el primer tiempo las oportunidades se inclinaron más del lado del conjunto local quienes luchaban con todo cada pelota y ya sobre la media hora el partido se comenzó a intensificar más con los choques y roces que se ocasionaban en cada jugada debido a que los jugadores de ambas escuadras metían la pierna fuerte en busca de imponer autoridad. Un primer tiempo que iba a quedar para la historia con un 0 a 0 que pese a mantener la paridad lo cierto es que el conjunto de Irapuato e Interplaya nos habían regalado un primer tiempo de muchas emociones para el inicio del segundo tiempo ya con la charla en los vestidores de cada uno de los clubes se esperaba que uno de ellos fuera el que arriesgue más de a poco en busca de ese ansiado gol. El guión del segundo tiempo sería una calca de lo que fue el primer tiempo tan solo con algunas diferencias como el conjunto de Interplaya lucía más cómodo defendiendo ese 0-0 por prioridad y en ciertas oportunidades querían tomar mal parado al conjunto de la trinca para sacar esa ventaja en este duelo. Por su parte el conjunto de la trinca lo tenía claro que había que seguir atacando con intensidad durante todo el duelo para que con una lograran vencer al arquero Rafael Amador. El partido de a poco se fue calentando con los roces en cada jugada y el colmillo que imponía el capitán Carlos Calvo quien con mucha experiencia jugaba su partido sacando de su cordura a la afición de la trinca que incluso en su salida de cambio este fue abuchado pero seguramente aplaudido por la afición playense que veía como dejaba todo en el campo y lideraba al conjunto de la visita. El cierre del partido fue lleno de emociones con mucha presión para el conjunto de Interplaya quien fue replegado atrás por parte del conjunto de Irapuato que mandaba cada balón al área en los últimos cuatro minutos de agregado que tuvieron de todo como afición de la trinca lanzándoles objetos a Rafael Amador y a la banca del conjunto que dirige Carlos Barcamontes. El partido iba a acabar en un 0x0 que puede ser engañoso ya que pese a no haber goles tanto Irapuato como Inter nos regalaron un duelo digno de semifinales en la Liga Premier. Todo quedó para definirse en la vuelta el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde desde la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid. Tendremos el duelo que va a definir al finalista de esta llave que va a pelear el campeonato de esta Liga Premier y el ascenso a la expansión MX. ¡Gracias!